En el... amparados en el adagio popular, más vale tarde que nunca, finalmente Omar Perotti y Miguel Lipschitz se reunieron en la jornada de hoy. Recuerden que la provincia de Santa Fe no tuvo ningún tipo de proceso que esté vinculado con una transición lógica que debe haber entre un gobierno y otro. No obstante, en la jornada de hoy volvieron a encontrarse, a verse las caras. Después de mucho tiempo, indudablemente, llegaron a algunos puntos en común donde lograron acordar. Por ejemplo, en el tema Vicentín. Allí lo vemos entonces, sosteniendo el distanciamiento necesario con los elementos propios que reclama allí el protocolo. Los tapabocas o barbijos, también la constatación de la temperatura corporal. El distanciamiento obligatorio, posando allí para la foto protocolar, para luego sí meterse de lleno en lo que son las preocupaciones válidas que tiene cada uno del mandatario y el ex gobernador de la provincia. Junto a algunas personas que lo estuvieron acompañando, indudablemente, para dirimir algunas diferencias en torno a la realidad de la provincia. Los tiempos judiciales son los que estamos aguardando. Nosotros hemos hecho las presentaciones en el incidente que abrió el juez, dando todos los fundamentos y los argumentos, creo que todos ustedes los conocen, con la suficiente solidez del caso para demostrar por qué pedimos la intervención en esta instancia, que queremos rescatar a la empresa, que se siga en el marco del concurso y en la provincia de Santa Fe. A la par de eso, lo que vamos teniendo son reuniones con todos los acreedores, porque es allí donde hay que ir conformando una voluntad que seguramente será la que constituya un fideicomiso como alternativa concreta a presentarle al juez en el marco del concurso. Creo que coincidimos en el sentido de que la provincia de Santa Fe debe tener un rol protagónico en la solución del problema Vicentín, que hay que defender las fuentes de trabajo y que hay que sostener la empresa, con el formato que sea, como una empresa santafesina. No permitir el desguace de la empresa o que pierda el corazón de la empresa, quede de decisiones de la empresa, quede fuera de la provincia. Tratar que con algún formato dentro del marco del concurso esto se pueda concretar.